Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Como siempre, dándoles la bienvenida una vez más a su programa Nuestra Hora con Leti. Desde los estudios de CR Wanna Maker, la abogada experta de migración Constance Wanna Maker, muchísimas gracias a Lelani Chair Creations porque siempre me cuida mi imagen. Y, bueno, pues así es como iniciamos su programa de Nuestra Hora con Leti. Gracias, amigos. Así es como iniciamos su programa de Nuestra Hora con Leti desde los estudios de CR Wanna Maker, la abogada experta de migración Constance Wanna Maker. Y en este momento le doy la bienvenida como se merece, con un fuerte aplauso, con un gran cariño. Que te amo, mi niña. Ay, brinda, Leti. Gracias por la invitación. Es un honor. Ay, por fin, mi amor. Canis, pero tú eres la famosa que tienes una cola de artista. Pero ya hoy es un honor estar aquí. Ay, no, gracias, Victoria González, muy conocida y especialmente por ser una emprendedora y tener a tu negocio desde hace muchísimos años. Ahora, ¿cómo se llama? BG. BG Beauty Lounge. Lounge. Es mi nombre, Victoria González. OK. Y Lounge. Oye, corazón, quiero saber cuáles de todos los servicios que ofreces, porque tienes muchísimos, ¿cuál es el más preferido, el favorito, el que te solicitan más las personas? Mira, una de las especialidades de BG es body contouring. OK. Body contouring es para moldear estas áreas como celulitis, levantar la pompi, reducir lonjitas, apretar la piel cuando la depende mucho de peso. OK. Y anteriormente yo tenía que usar cinco o seis máquinas para lograr el mismo resultado, como cavitación, radiofrecuencia, envolturas corporales, masajes, maderoterapia. Todo eso lo tenía que hacer para lograr lo que estoy Los resultados. Con una máquina que estoy fascinada que se llama Multishave. Esta es la Multishave. Oh, OK. Me encanta, me encanta. Bien nueva en el mercado, hecha en Estados Unidos, ¿no? En China. Y con esta máquina puedo lograr lo que nunca había podido lograr, estoy súper emocionada, porque te puedo decir que los resultados son garantizados para reducir celulitis, para levantarla, para apretar la cara, para las líneas de expresión. Y es una máquina que va a sanar tu cuerpo naturalmente, estimulando colágeno, activando las fibras, calentando la piel por dentro para que produzca el colágeno y la elastina. En lugar de rellenos que hacen que la piel a veces se vea un poquito no tan natural. Claro. Ay, me fascina, me encanta. ¿Cuál es la misión de tu negocio? Rapidito, porque se nos va el tiempo, pero yo sé que te vas a venir de nuevo con nosotros. Mi misión es combinar en la comunidad de la belleza lo que es el glamour. Sí, claro. Tu uñas, tus pestañas, tu cabello. Y también zen, meditación y yoga. Entonces, mi negocio es este from glam to zen. ¿Qué belleza? Desde el amoroso hasta lo exterior. Sí, es una combinación de combinar las dos culturas. Claro. Y saber que lo podemos tener todo. Ay, me encanta, me encanta. Yo me siento fascinada cuando voy a visitarte y me haces todo esto, tanto los faciales y no, no, no. Me encantan todos tus servicios. Yo creo que te vamos a estar invitando nuevamente para que nos traigas más información. Pero en este momento nos tenemos que ir con más. Sí, muchísimas gracias. Gracias, mi vida. Gracias. Y en este momento continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti.